Los años pasan y las personalidades cambian ya sea para bien o para mal, sin embargo, no dejan de ser aclamadas por los fieles seguidores, quienes están al pendiente de sus movimientos en Internet. Esta vez hablaremos sobre la sensual Edekand de Lee F. Julia O'Reilly fue nada más y nada menos que la exuberante Edekand que resaltó en el debate presidencial realizado en 2012, robando el aliento de los televidentes con su esbelta silueta y la belleza que la persigue. Fuentes cercanas a la famosa Edekand aseguran que por el momento la estrella no se dedica a nada relacionado con el mundo de la farándula, por lo que tiene una labor incierta y la única forma de verla es a través de las redes sociales. El portal 1.1.on explicó que tras el estrellato que consiguió al participar en el debate presidencial, Julia O'Reilly se convirtió en la portada de numerosas revistas para adultos, dejando entrever su trabajada figura y sus grandes nenorras. Julia O'Reilly ingresó a México con el principal objetivo de tocar la puerta del modelaje y la conducción, repuntando como una fuerte apuesta. Algunos conocidos de Julia O'Reilly explicaron a los medios de comunicación que la Edekand es vegana y lo que saltó a la vista de todos en la actualidad fue la extrema delgadez de la artista, al punto de decir que sufre de alguna enfermedad, un hecho que permanece en el plano del rumor. El tiempo de renovación llegó y la Edekand Julia O'Reilly ya no usa mucho Twitter ni Instagram para mostrar su figura, la cual es víctima de la edad contando así con una intensa transformación a lo largo de seis años. ¿Qué te pareció el cambio de la Edekand del IFE? Fotografía Twitter con información del debate Excelsiori 1.1.on. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión.